Para quienes creen que yo pretendo salir del canal, no, yo no voy a dejar de salir del canal. Ahora, ¿de qué sí pretendo alejarme completamente de mucha gente que recurre a métodos muy indebidos para defender sus creencias? Es otra cosa. Ofender a una persona por su aspecto físico, ofender a una persona por su condición humilde de trabajo, ofender a una persona por su acento, ofender a una persona porque no tuvo la suerte de tener un nivel de educación igual que usted. Ofender a una persona por ser de la población LGBT. Mentir con tal de usted salirse con la suya. Esas son cosas que no se deben. Cuando una persona ofende a otra por su aspecto físico, por su condición de la población LGBT, por su acento o por no haber tenido la suerte de tener un nivel de educación igual que usted, demuestre que usted es una persona con muy bajo nivel de educación de hogar, formación de hogar. Usted es una persona que no busca crecer de manera espiritualmente. Y cuando digo espiritualmente, no me refiero necesariamente a la religión, sino a usted crecer como un ser humano, hacer una mejor persona, un mejor trato. Ustedes no saben en esta vida a quién a usted le puede hacer un favor. Si una persona que no tuvo el mismo nivel de educación que usted, si una persona que tiene un nivel de lenguaje deficiente porque lamentablemente no tuvo un nivel de educación, o una persona que tiene un acento de un país, o una persona LGBT. Marineros somos y en el mar andamos. Y hay que tener respeto por las personas. Una persona que sea humilde, que recoja botellas, que limpie casas, eso no es malo. Malo es una persona que robe, que mienta, que mienta con tal de conseguir dinero. Una persona que estafe. Eso sí es algo de ofensa, de sentir vergüenza. Pero ofender a una persona que trabaje humildemente. Si aquí la gente no trabajara, cada persona trabajara en algo que fuera del mundo. Dígame usted, que fuera del mundo. Aquí hay que valorar a toda persona que trabaje, por muy humildemente que trabaje. Pero que sea una persona honrada, que no mienta, que no engañe, que no robe. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Apliquémoslo. Buen fin de semana, mi gente. Cuídense.